Más de seis veces, Jonathan Vázquez llenó el auditorio de la Misión Carismática Internacional y otros escenarios. Esta vez, recibió el respaldo de líderes y lideresas de las Juntas de Acción Comunal, quienes ven en él la mejor opción para Barranca Bermeja. Porque queremos un cambio, queremos lo mejor para nuestra ciudad. Educación y energía solar para Barranca Bermeja, los dos privados para poder sacar adelante la ciudad. Jonathan ratificó el compromiso de dignificar la labor que realizan las Juntas de Acción Comunal, quienes a diario luchan por el bienestar y desarrollo de sus comunidades. Estamos convencidos, convencidos que Jonathan para nosotros nos va a mirar de frente, nos va a recuperar la dignidad que lo que hace rato estamos peleando para que mire a los comunales. Somos las fuerzas más grandes y Jonathan va a ser nuestro alcalde en el nombre de Dios. Bueno, en realidad es el sentir de los barranqueños que queremos realmente cambiar la historia. Barranca Bermeja está despertando y ya despertó. Y en realidad es un gusto poder saber que esto ha sido de gran impacto para todos y no solamente para el candidato. En Barranca Bermeja se respira un ambiente de cambio de la mano de Jonathan Vásquez, quien le apuesta a la educación, la seguridad, el empleo y la energía solar. Este 29 de octubre es la oportunidad de elegir el renacer y la transformación de nuestra ciudad. Espera pinocom a la Mumbai. Espera pilotará un grande tirado. Espera,éntame la link 12 33 de octubre. SentirSevamos juntos. Espera. 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 Gracias.